En estos momentos el contingente ya llegó aquí a las afueras de la Fiscalía, en donde están pidiendo audiencia con las autoridades. ¡Hermana, esposa, esta es tu lucha! Las niñas no se tocan, las niñas no se violan. Las niñas no se tocan, las niñas no se matan. Y una más, y una más, una niña desaparecida más. De una más, de una más, de una niña asesinada más. De una más, de una más, de una niña asesinada más. ¡Viva las ciudadanas! ¡Viva, las queremos! ¡Viva las ciudadanas! ¡Viva las ciudadanas! ¡Viva las ciudadanas! ¡Nos queremos libres! ¡Nos queremos vivas! ¡Las niñas no se tocan! ¡Las niñas no se violan! ¡Las niñas no se matan! ¡Las niñas no se lastiman! ¡El Estado ofresor es un macho violador! ¡El Estado ofresor es un macho violador! ¡Nos feminicidio más! ¡Nos feminicidio más! ¡El Estado ofresor es un macho violador! ¡El Estado ofresor es un macho violador! ¡Hermana, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Hermana, escucha! ¡Justicia para Amelia! ¡Justicia para Verónica! ¡Justicia para Amelia! ¡Justicia para Verónica! ¡Justicia para Amelia! ¡Justicia para Verónica! ¡Vivo todas las guerras! ¡Vivo las guerras! ¡Nos podemos decir la guerra! ¡Viva всех los guerreros! ¡Cuáliu Stadium? ¡Cuáliu Stadium? ¡Cuáliu Stadium! ¡Cuáliu Stadium Mi Hospital engineering? ¡Cuáliu Stadium! ¡Cuáliu Stadium! ¡Cuáliu Stadium странa! ¡Cuáliu Stadium! para los que no estamos, son los políticos los que nos matan cuando no declinan, es una gran cosa política, para cuidarlos, para protegernos, para hacer las inoculaciones cuando somos noladas o adecinadas, y es el Estado el que nos tiene hartas, estamos completamente hartas de vivir por miedo de tener que estarnos cuidando de que no nos deja la mano debajo de la pata, de que nuestras hijas y nuestras hermanas no terminan desaparecidas, de que nuestras madres y nuestras abuelas no se muestran, estamos hartas de vivir por miedo, estamos hartas de que no... En estos momentos estamos escuchando a Sandra Quiñones, representante de colectivos, de mujeres, aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ...de que en un sitio de agresiones de colectivos, de desaparecidas, estamos hartas de que hoy cerramos los accesos a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y lo seguiremos haciendo hasta que las nuevas autoridades no entiendan que estamos hartas de vivir con miedo, que estamos hartas de darnos... Estamos hartas de ser difíciles. Nos, nosotras, demostramos que nosotros somos capaces, y que hablamos con nosotros. Y que vean, es el principio. Y que no hay órdenes de aprehensión y capetas, que se sienten en la integrada. En este momento vamos a demostrar a nuestras autoridades que si quieren gobernar, nos quieren tener que ver, que si quieren gobernar con nosotros, que van a tener que estar con nosotras y nos van a tener que escuchar de qué es lo que necesitamos. La mesa, la mesa de comunicación no nos toma ni cuenta, estamos exigiendo de las autoridades que no hay. Las palabras de una de las representantes de las colectivas de mujeres, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. En estos momentos van a proceder a hacer la pega de carteles aquí en la fiscalidad de Nayarit. que aproximadamente... Respiran. Respiran. No, 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 no más. Que a las autoridades... Les hagan caso. Las escuchen y paren. Fue el marido. Fue el patrón. Fue el estado opresor. Estas. Fue el marido. Fue el marido. Esta violencia. Estas desapariciones. Estos feminicidios. Estas agresiones. Decisiones hacia las mujeres, las niñas y los niños en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¡Las niñas no se tocan! ¡Las niñas no se tocan! ¡Las niñas no se violan! ¡Las niñas no se tocan! ¡Las niñas no se violan! ¡Policía, escucha! ¡Tu hija está en la lucha! 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 ¡Señora, señora, no sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cárcel! ¡No la da la gente! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cárcel! ¡Se matan las mujeres en la cárcel! ¡Se matan las mujeres en la cárcel! Gracias. 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 En estos momentos fueron las palabras de Sandra Quiñones. Ahorita vamos a pedir una entrevista para Noticias PB, aquí directamente con ella, pues para que nos diga qué es lo que va a seguir en esta lucha. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué están pidiendo con esta marcha que se dio el día de hoy aquí en Bahía de Banderas? ¿Qué estamos pidiendo? Primero una investigación completa, con perspectiva de género, integral respecto a las cartas de los municipios, no solo de estas dos municipios, sino de todas las municipios. Muchos de que existan dos municipios no asentieran que eso sea justicia, es una parte de la justicia, porque si la carpeta está mal integrada, ¿qué crees? Pues van a liberar. Si no asentieran las investigaciones, la carpeta se va a intercalar y la justicia no va a llegar. O sea, no podemos decir que porque ya hay detenidos, ya se logró, apenas inicia, y inicia lo más complicado, que es la integración con perspectiva de género en una carpeta. Es la situación por la que muchas abogadas en el país estamos regresando carpetas por la mala integración en las fiscalías. ¿Qué estamos pidiendo? La integración de la mesa de alerta de género en el municipio de Bahía de Banderas. Hay una alerta, pero no está la mesa de seguimiento. Sin esta mesa no tendremos políticas públicas, no tenemos recursos, no tendremos planes ni programas, ni tampoco la coordinación entre las diferentes autoridades, tanto de Nayarit como de Puerto Vallarta. Y por último, pedimos que en la mesa de conurbación estos temas se pongan en la mesa para también tener acceso a programas, políticas y dinero desde la mesa de la conurbación. No es posible que dos municipios con la problemática que tengan trabajen al capricho y con respeto a los huevos del alcalde. Lo que ya no vamos a permitirles es el mensaje a los alcaldes. No queremos otro dádolos.